Música Música No te quede, te quiero, no te como nadie te amó, no tienes ni idea, si quédate siempre, siempre, siempre Música No te quede, te quiero caminar con ti y contarte de mis sueños y que vivas en ellos siempre, siempre, siempre Tengo otras cosas que te pueda dar en mi vida Música No te quede, te curaré, te curarás y dirás, si me quieres, no me prestaré toda la vida contigo Música 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 Música